Unas propuestas comienzan ahora la semana próxima y otras en abril. Bueno, tres de los talleres, como vos decís, son clásicos que tenemos ya hace varios años, que la cooperativa los viene gestionando en el espacio de la Endija, como es el taller de encuadernación, que dicta a Flavia Bustos, el taller de historietas de Fede y el taller de escritura creativa de Fernanda Puglisi. Y este año incorporamos un taller de cuentos creativos, que también es para niñas y niños a partir de ocho años, que Analia Rostan lo estará dictando. Propuestas que se tocan, digamos, de alguna manera en relación a lo que ofrecen. Fede, que venís trabajando hace mucho tiempo en esto, y sobre todo incentivando a los niños, eso es muy importante. Sí, 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 sobre todo eso. Me parece que está bueno brindar un espacio de creatividad para los niños, niñas, niñes. Está bueno, ya lo venimos haciendo hace tres, cuatro años, ya perdí un poco la cuenta, así que está bueno. Vamos a ver si colmamos el cupo, si podemos trabajar con un grupo nuevo. Destacando que no solo se aprende a dibujar, en realidad es una propuesta más integral. Sí, 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 por supuesto. En realidad, más que a dibujar, nos gusta hablar más de contar historias y de ver cómo resolver las historias. Después, no es que sea secundario el dibujo, porque es parte de la narración, pero en sí no es un taller de dibujo, sino que es de historieta como más en el género. Que igualmente los gurises ya lo hacen por el consumo que tienen de anime, de animación, de historietas mismo. Se conocen una lógica. Sí, ya conocen los planos, ya conocen todo. Por ahí es un poco orientarlos e incentivar a que trabajen sus propios personajes. Imagino que experiencias un montón de desabiertos en este camino, pero ¿qué es lo que rescatás de ese encuentro con los chicos? Yo rescato la creatividad. Para mí es, no sé, vuelan. Se viven momentos muy importantes. Sí, sí, un año muy importante, donde estamos celebrando este aniversario de la fundación. Así que, bueno, desde la cooperativa que gestiona los talleres, también nos presentamos a un proyecto de FECAC, que es del municipio, donde, bueno, sí, fuimos seleccionados para la producción de un documental para, bueno, reflejar justamente la importancia de este centro cultural en lo que ha sido la historia cultural de la ciudad. Gracias.